Eh, que tenemos invitada sorpresa Eh, una fiesta Voy a tener que negarme si no quiero que mi reputación caiga en picado Bueno, la verdad es que... Y van a venir muchas chicas, veinteañeras No, serán como nosotros, de nuestro curso Eh... Ya, pero yo no sé qué pi... Unas niñas, pues qué poca mutilación La palabra es motivación Para destacar Muy bien, entonces quedamos el domingo a la una en la entrada del parque Oino Les voy a llevar Con uno basta Sí, es verdad ¿Y el domingo? Y el señor Nakamura dijo Yo soy Nao Encantado Puegantado, chicas Ey, soy Shinsuke Y mi frase fa... Oh... Tus amigos son realmente peculiares, Kasama Bueno, sí Es solo otro y lo demás allá, todo Sí, vale Chicos, vamos a terminar ¿Y cuáles son tus aficiones, Neneo? Ya Es peor que de costumbre Ay, qué fuerte eres, Neneo ¿No te apetece un poco de zumo? Coge caramelos, anda ¿Pero qué estoy diciendo? Ni que fuera una niña tonda ¿Vale? Sí, yo las prefiero de más de veinte años Venga, venid aquí todas las parejas Bien He ganado yo Algunos nacen con suerte Un, dos, tres Pierpito perdedor ¿Culito? No, culito, no Grupito Un dúo de... Sí, un dúo cómico Hola, ¿qué tal? Yo soy Toru Yo Machami Y... Pues ahí donde la ves A Machami le encanta la comedia ¿Tú has visto la reacción? Hola, yo soy Neneo Y yo Machami Y los dos somos... Aglio Olio Peperantina A Machami le encanta que le metan caña Espera, Machami Eso es imposible ¿Por qué? Porque... En realidad es una niña Se llama Nene ¿Las más? Oye, Nene Vamos a presentarnos juntos a un concorso de cantantes Tú harás de hombre Tónico ¿Qué? Nos vamos ¡Eh, chicas! ¿No queréis jugar a imitar? ¡Gurú, gurú, 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 gurú